Puedes mandar una bendición a Paraguay para que gane el partido contra Brasil, a ver, yo la voy a enviar, pero Brasil es Brasil, eh, cuidadito, cuidadito, yo, yo te la envío, pero no soy Jesucristo, eh, vale, pero bueno, Paraguay, y no me ni pate ni espera ni espere tu santi, pero cuidadito de Brasil, eh, cuidadito.